Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soteña de la Universidad Autónoma de Yucatán lidera el proyecto Fortalecimiento de la Producción Agroecológica, por medio del cual se apoyan a más de 60 familias de comunidades marginadas del estado. El profesor investigador José Castillo Camal explicó que desde 2013 trabajan en la comunidad de Yaxcavá y poblados aledaños con diversos proyectos, y en esta ocasión realizan actividades de identificación de la producción alimentaria, como Ganadería de Traspatio, Huerto Familiar y Milpa. Se estableció el diálogo con las diferentes familias de la comunidad por medio de entrevistas y encuestas para conocer más a detalle sus necesidades y oportunidades de aplicación del proyecto. Uno de los objetivos principales del proyecto es promover la incorporación de programas alimenticios que satisfagan las necesidades primordiales de las familias mayas, respetando sus formas de vida en familia y comunidad. La comunidad fue afectada por plagas y los continuos huracanes que agudizaron la situación alimentaria en esa región, además de la afectación causada por la pandemia del COVID-19. El proyecto se desarrolla con financiamiento de la Fundación Kellogg y la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Gracias.